¡Pero cómo están! Estamos viviendo en los Olímpicos de París. Estoy en una competencia. La competencia es sobre los Olímpicos en París. Es una competencia culinaria donde reina la gastronomía francesa. Los jueces son Benito Molina, Omar Fierro y representando al pueblo, Pueblo de Valdez. Como estamos haciendo contenido de la gastronomía francesa, para hoy, hoy, no mañana, no ayer, no hoy. Hoy vamos a hacer un, este, siempre digo, icónico. No sé si es icónico. Yo creo que las crepas sí son icónicas, pero hoy vamos a hacer unas crepas que no sé qué tan, qué tan, así como francesas sean, pero creo que son, de todas las crepas, mis favoritas. Es algo así como una crepa para adultos, que también la pueden comer los niños porque no hay fijón. Hoy vamos a hacer crepas Souset. Nada más para que se den un quemón, eh. La protagonista de las crepas Souset es la naranja y el chupe. ¡El chupe! Vámonos. En un sartén vamos a poner a derretir una cucharadita de mantequilla, una cucharadita, 30 gramitos más, gramitos más, gramitos menos, eh. Bueno, por acá tenemos una taza de harina, por acá tenemos sal, le vamos a poner a la mezcla una pizquita de sal, una pizquita de azúcar. ¡Azúcar! 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 O sea, pero ve, es una pizquita, eh. O sea, es así, una pizquita. Le vamos a tronar un huevo, un hueve. ¡Ay, si no, se le fue un cascarón, oigan! Y le vamos a poner de media a tres cuartos de taza de leche. ¿Por qué las cantidades varean? Pues porque depende de lo grande que sea el huevo. Yo le voy a poner, por ejemplo, aquí le voy a poner media taza. Si ahorita necesita más, le vamos a poner y lo vamos revolviendo. ¡Terranator! ¡El coche más poderoso que ha existido! Como se podrán dar cuenta, estoy revolviéndolo vigorosamente. ¡Ay! Vigorosamente, me encanta esa palabra. ¡Ay, qué hombre tan vigoroso! Mirad, con vigor, ¿no? Aquí me queda la masa como masa de hot case. No quiero, quiero que me quede como masa de crepas. Esta está muy espesa. Entonces aquí tengo otro cuarto de tacita más. Se lo voy a poner. No le pongo todo, o sea, lo vas checando, ¿no? ¡Terranator! ¡El coche más poderoso! Me gusta, me gusta, pero... Mira, está más líquido. Le voy a echar la cuarta, ¿no? Usamos tres cuartos de taza de leche. Mira cómo hace este hilo. ¿No? Este hilo ya es símbolo de que nuestra masa para crepas ya está. Lo que me tardé en hacer la mezcla es lo que me tardé en derretir la mantequilla. Se la vamos a echar a nuestra mezcla. ¡Huele, huele divino! ¡Mantequillado! ¡Delicioso huele! ¡Terranator! ¡El coche más poderoso! Igual le revuelves, este, vigorosamente. Ahí tienes, ¿eh? Las medidas, una taza de harina, tres cuartos de taza de leche, un huevo, una pizca de sal, una pizca de azúcar y 30 gramitos. Una cucharadita así de mantequilla derretida bien sabrosa. Vamos a utilizar un sartén de teflón. Es importante revisar la consistencia de nuestra masa. Yo ahorita le tuve que poner tantito más de leche porque está muy densa y necesito que la masa esté muy floja. Pero el poquito de leche que le pones es, o sea, ves así, ¿no? Tantito porque necesitamos que esta masa esté lo más flojita que se pueda porque las crepas son delgadas. Entonces, mira, aquí le estoy poniendo, si ustedes se quieren ir a medidas exactas, sería una taza de harina y una taza de leche. Así, muy exacto, ¿no? Pero aquí depende, pues, depende de los factores. Entonces, vamos a utilizar un sartén de teflón. Y en vez de empezar por el medio, como cuando hacemos hot cakes, lo que hay que hacer es empezar por el lado. Entonces, empiezas y la vas deslizando hasta cubrir todo el sartén. Y esto es, o sea, me va a quedar bien delgadita porque estamos utilizando una masa flojita. Aquí todavía, así yo como la siento, como sentí esta, mira, todavía le puede caber otro poquito más de leche. O sea, está floja la masa. Yo creo que es todo el trucazo para las crepas, ¿eh? Esta masa no se deja reposar, no se, tienes que esperar, no tienes que hacer nada, solo la hacemos, o sea, empiezas y ya haces tus crepas. No es, no hay fijón, como quien dice esto, es así rápidamente. Después de un par de minutitos, que vean que las orillas ya se levantan, mira, nada más volteamos, ya tenemos nuestra crepa de un lado. Esperamos a que se termine de dorar del otro lado porque cocida ya está. Y ya la voy a sacar porque, ay, está lloviendo muy fuerte. Y ya la voy a sacar porque también me interesa que esto esté flexible. Y ya que terminas, pues así te vas con la otra. Aquí lo vas echando y si le hace falta, pues, digo, depende del tamaño del sartén, pero mira cómo no hay fijón. Es que mi cuchara no está chiquito. Mira, no está, está muy fácil, ya está, ahora sí la masa ya está aguadita, ya está, está perfecta. Esto es bastante rápido, o sea, hacer este postre no te tarda mucho, eh. De aquí, que esté un poquito más doradito y ya. Dependiendo de qué tan grande sea el sartén, nos van a quedar entre 4 y 5 crepitas. Así con, pues con, de un buen tamaño, entre 4 y 5. Si haces más chiquitas, pues te quedan entre 6 y 7, o hasta de 8. La estrella de esta receta es la naranja. Si llegan a encontrar este, que es el limón eureka, ¡Eureka! El limón eureka, eh, hay veces que se pone muy barato y hay veces que se pone bien caro. Si les toca barato y lo pueden conseguir, ¡híjole! Chulada, chulada, porque le resalta. Si no, no más con, con naranja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por principio de cuentas, eh, nos vamos a llevar entre, yo creo que dos naranjas, ¿no? Y lo que queremos es el zumo de la naranja. El zumo de la naranja, pues es esto, ¿no? Raspar la naranja. Ahora sí que, ahora sí que, como quien dice, la naranja. Mira, esto es lo que me salió de la ralladura del limón eureka, y esto es lo que me salió de la ralladura de una naranja. Es mucho, porque también si le pongo más, entonces ya se me va a amargar. Queremos que sepa rico, rico bien, rico bien. Y vamos a utilizar el jugo de esta naranja. Nada más que, en mi experiencia, la verdad, si quieren hacerlo antes, háganlo antes. Siento que queda más rico cuando exprimes la naranja ahí, así. Lo exprimes así con las manos, queda mucho mejor, eh. Pero si quieren hacer el jugo de naranja, nomás no lo compren, que sea naranja natural. Vamos a empezar por hacer un caramelo. Para hacer un caramelo vamos a necesitar... ¡Azúcar! 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 Le voy a poner... Esto la verdad es que sí es un poco a ojo de buen cuero. Le voy a poner tres cucharadas de... ¡Azúcar! 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 Y vamos a esperar a que el azúcar se derrita. Ya que se derritió el azúcar, cosa que te va a tomar, eh... Cosa de un minutito. Aquí viene la parte más importante. Vamos a tomar mantequilla. La más importante no es esta, pero siempre es la parte más importante. Vamos a poner un poquito de mantequilla a derretir. Estamos haciendo un caramelo, ¿no? Un caramelo. Estoy poniéndole como una cucharada de mantequilla. Esto lo estoy haciendo a ojo de buen cubero porque si vas a hacer 80 crepas, pues vas a tener que hacer un poquito más, ¿no? De esto. Pero esto es nada más para hacer cuatro. Es lo que pides en un restaurante. Ya se derritió la mantequilla. Ahora sí. Aquí viene la parte más importante. Voy a apagar el fuego. ¿Por qué voy a apagar el fuego? Voy a apagar el fuego porque ahora voy a utilizar... Cognac. Cognac. Que por cierto, esta botella me la regaló el club de fans de las pinches. ¿Cómo hay desde Marisol Pink? ¿A quién le mandamos? Un beso y un abrazo. Bueno. Vamos a utilizar este coñac. Y aparte me encanta porque lo estoy utilizando para cocinar. Y lo vamos a poner aquí. Fíjate lo que pasa. Por eso es importante hacerlo con la lumbre apagada. Porque si la lumbre está prendida, es muy probable que tu coñac lo alcance la lumbre y te dé el flamazo. No está mal. De hecho, podrías... O sea, en un restaurante te lo flamean. Mira. No está mal, pero es peligroso. ¡Es peligroso! Lo que estoy haciendo es derretir este caramelo con coñac. O sea, el coñac va a derretir este caramelo. Bueno, ahorita ya hizo este efecto. Entonces, ahora sí, con más confianza, ya le podemos prender al alumbre para que el calor... Alumbre bajita, ¿verdad? Para que el calor siga deshaciendo este caramelo. ¿No? Vamos a esperar a que esto se deshaga, ¿no? Pero así ya tenemos todo bajo control. Si tienes una cocina grande y quieres flamearlo y te quieres ver muy acá, muy sacalepunta, pues adelante nada más háganlo con cuidado. El chiste, pues es hacerlo con protección. Si no llegas a tener coñac, pero llegas a tener chupe, como por ejemplo brandy, pues echarle brandy. Y si no tuvieras coñac ni brandy, no quieres, o sea, en vez de ponerle coñac, le vamos a ponerle jugo de naranja. Yo lo que voy a hacer es que así a mano pelada, si no tuvieras coñac, te vas directo a esto a mano pelada, no sé por qué. Si lo haces así como que queda puro, como que sabe natural esa naranja, no sé cómo describirlo. Lo he hecho utilizando jugo exprimido, recién exprimido, no tengo idea en qué se base. También pueden utilizar con Troy, que es el licor de naranja. Pero creo que queda más sabroso con coñac o con algo dulcecito. Mira, o sea, sí, a mano. Lo voy exprimiendo. También voy a exprimirle limón, eureka. No tengo la manera de describirles el olor tan impresionantemente delicioso que hay aquí. Naranja, mantequilla y caramelo. Es delicioso. ¡Ay, ya se cae la cuchara! Déjeme sacar la cuchara. Es que la cuchara tiene caramelo, hombre. Mira, aquí lo que queremos es como hacer una reducción. Si nosotros hacemos una reducción, va a tardar un poquito. Si lleva su tiempo o lo podemos utilizar así. A mí, en lo particular, me gusta así. Solo sería cosa entonces de probar. Vamos a probar. Si no le falta algo, yo creo que no le va a faltar nada. Madre Santísima del Sacramento. Del Sacramento. Ay, por acá tenemos, no tienen ustedes una idea de lo... Este es un elixir. Este se llama, no debería llamarse su sed, debería llamarse elixir del amor. ¡Ay, Dios mío! Aquí tenemos la ralladura de la naranja. Le voy a poner, no le voy a poner toda, le voy a poner un poco. ¿No? Así. Esto, a la crepa le va a dar un pico, un pico de agrio. Un pico ácido, no agrio, un pico ácido. Este es el limón eureka. Entonces, le voy a echar un poquito de limón eureka. Aquí ya tengo la lumbre bajita. O sea, ya, digamos que esta va a ser mi salsa su sed. Entonces, vamos a tomar una de las crepas. La vamos a bañar en esto. O sea, yo lo estoy haciendo a mano pues porque es para, es para la casa. ¿No? Doblamos. ¿No? Y aquí tenemos la primera crepa. Esta crepa la vamos a poner en un platito todo, todo bonito. Para que se vea, para que se vea como de restaurante caro. Aquí ponemos la otra. Ya está la lumbre apagada. Porque si lo sigo, si sigue la lumbre prendida. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico! Todo carameloso. Si sigue la lumbre prendida, se va a, se va a reducir al grado de que se va a secar. Ay, mira, yo hice una al revés. Vamos a poner todas al revés para que se vea sintonía, ¿no? Mira, así. Así. Y así las vamos poniendo, ¿no? Ay, mira que, ay, mira que bonita. Me van a salir cuatro. Cuatro, aunque, aunque la cuarta ya va a estar, ya le va a tocar casi nada. Casi no me sobró nada. Ahí es cuando ustedes tienen que ver, a mí me gusta como más, más caldosas. Aunque, en estricto sentido, no te tiene que sobrar mucho de esto. Vamos a poner este sobrante por aquí encima. De por sí ya están impregnadas. Aunque a mí sí me gusta con más. Pero bueno, le vamos a poner todo este delicioso. Es de sabor, que qué bárbaro. Por supuesto que me voy a preparar un cafe surri. Un cafe surri para disfrutarme mis crepas su sets. Su sets. Ahí está. Mira, esto lo vamos a quitar. Híjole, qué delicia. Aquí, para darle una presentación. No sé si se fijan que se redujo el caramelo, ¿no? Entonces, por eso te va a quedar una cosa así. Y entonces, ¿se acuerdan que guardamos esto? Esto va a ser opcional, ¿eh? Si ustedes quieren, le van a poner esta así como por encima. Ese es de la naranja y este es del limón eureka. Se lo vas poniendo, aunque no es 100% necesario. Y ya, si quisieran verse así como muy gourmet el asunto. Como si Benito Molina me fuera a calificar o algo así. Como para romperle, vamos a utilizar unas hojitas de menta. Una por aquí, vas poniendo una por acá. De manera que se vea coqueturri el asunto. Pero no es 100% necesario. Nada más que estas hojitas sí tienen que ser de menta porque sí combina. Porque acuérdense que, o sea, se supone que en el plato tienes que poner lo que te comas. Entonces, yo voy a poner así una ojuki por aquí. Una hojita de menta. De menta de hierbabuena, ¿eh? Imagínense que yo haga este video y que de repente ustedes me digan, Ah, sí, pues yo lo hago mejor y que me manden sus fotos, ¿no? Ahí está. Algo que se vea coqueturri. Así. Y yo creo que esta le iría bien como por acá, ¿no? Ahí lo tengo. Para tapar así algún manchón innecesario. Esto va a ser todo. Estas son las crepas Suzette. Tengo que decir algo. Sé que lo que ustedes están viendo no le hace justicia al sabor de esto, ¿eh? No le hace para nada justicia. Cuando ustedes lo hagan, si es que me dan su voto de confianza. O sea, es caramelo y es coñac, caramelo, naranja y limón eureka. Un clásico, un clásico de París. Por si se quieren hacer un postre bien... Un postre fino de París. Barato para los que tienen todo, ¿no? Ya tienes la harina. Y estas te las dejan caer en un 300, papá. ¿Qué les pasa, papá? ¿Te vas a la grancho? ¿Te vas así? Ah, 300 las crepas y te las flamean en la mesa. Bien flambeadas. Las dejan bien flameadas. Y bueno, pues aquí tenemos nuestras crepas. Nada más que tengo que decir algo. O sea, no me aguanto. No me aguanto. Hice un poquito más de caramelo. Porque así como están las crepas, en teoría así tienen que estar. Yo soy chica pastel tres leches. Entonces, a mí todo lo que sea crepa remojadita, para mí siempre va a estar como muchísimo mejor. Entonces, como que me da comezón que estén tan secas. Así son. No tienen que estar tan así, tan mega bañadas. Esto que estoy haciendo, en teoría no lo debería de hacer. Pero como yo me las voy a comer, pues me vale. ¿No? Siento yo que mientras más caramelito tenga. O sea, quiero que se puedan mojar en este caramelo. Volví a hacer lo mismo. Nada más no hice, no hice tanto. Hice nada más como una cucharadita de azúcar. Porque sí, o sea, siento como que no me quedo tranquila. Y si no me quedo tranquila, es como, ay, ¿cómo, cómo? No, prefiero, pues prefiero estar así como a gusto y que esté bien rico. Mira, esto sí. Esto ya, esto ya me gusta más. Con un poquito de caramelo bañadas por encima. Para que cuando yo las corte, las pueda bañar en el caramelo. Y entonces, ahora sí. Esto es una trampa. Hice trampa. No me juzguen. Pero ahora sí, mira. Estas a mí así me gustan. Y entonces, imagínate, ¿no? No sé bajo qué circunstancia, pero yo quiero pensar que le hiciste a tu esposa o a tu marido una carne, ¿no? Es el cumpleaños de Mr. Pink. Y entonces, ay, pues ya de cumpleaños su carne. Y ahora te voy a consentir con estas crepas que están bañadas en esta salsa de caramelo. Híjole, no sé qué opinan ustedes. Ay, esto se ve bastante bien. Y así como está, pues así me las voy a comer. Mira nomás. Qué delicia. A ver si se entiende el concepto, ¿no? Una crepa deliciosa bañada en caramelo. Pero no es 100% azúcar. Azúcar, no es azúcar. O sea, es... Pues es caramelo. Y es cognac. Yo no sé qué tantos mukbangs ven. Pero si esto lo estuviéramos haciendo en vivo, este sería un excelente mukbang. Porque soy capaz de comerme las cuatro crepas. Y aparte así, una tras otra, sin parar. No les voy a hacer la demostración porque nos vamos a tardar, pero... Ay, no manches. El olor a naranja. Es una de las mezclas más... Y luego si te gusta el café... Un café expreso que... El café y la naranja son... Lovers. Lovers. Dios mío. El... Es difícil para mí... Es difícil para mí expresar porque uno dice naranja. No es naranja, ¿no? La naranja así como está caramelizada y con mantequilla, la naranja sabe mucho. Son puras puntas de sabor de naranja. Pero es una naranja amantequillada, elegante. No puedo dejar. O sea, no voy a hablar. ¿Saben qué? Que alguien más termine el programa porque... Yo no puedo hablar por estarme comiendo esta deliciosa. Creo yo... Creo yo que lo que me fascina... Lo que me fascina de estas crepas... Es que no son empalagosas porque la naranja... Aparte de que es... O sea, ahí la naranja es... Híjole. La naranja es la que se lleva, pero también el coñac. Y con la menta. La naranja es la que se lleva el protagonismo. Y entonces está carameloso, o sea, es el caramelo. Y la naranja viene aquí a mediar tanto azúcar, o sea, tanta caramelosidad. Para las personas que se empalagan muy fácil como yo. O sea, le acabo de poner el doble de caramelo. Vea. Se me cayó. O sea, se me cayó en el mismo plato. Me escurrió. Tú tuviste la culpa. Se cayó porque se te antojó. No digas que no. No te pases. Ni ve la crepa. Mira. Está muy remojada. Pero porque yo le puse... Yo les recomiendo que las prueben. Ya si deciden ponerles más... Ya se dieron cuenta que... Que no bromeo cuando digo que me las voy a acabar. O sea... Ay, qué rico. Qué rico. Con estas deliciosas crepas del amor. Si confían en mí, créanme que van a ser las crepas más deliciosas de su vida. Pero yo me despido. Pero no sin antes contarles un chistorrín. Oye, chamoca. Te voy a contar un chistorrín. A ver. ¿Tú sabes de dónde vienen los hamsters? ¿De dónde, padrino? De hamsterdom. ¿Qué? ¿Tú sabes quién es el hermano más limpio? ¿De James Bond? ¿Quién? ¿Habón? ¿No te gustó? ¿Tú sabes cuál es el sueño de una servilleta? No. Servillete. Servillete. Hay que poner servillete. Los chistes no siempre tienen que ser buenos. Espero de todo corazón que les haya gustado mucho este video. Si les gustó y quieren seguirme, denle click al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse. Recuerden que hoy estoy compitiendo hoy. Hoy. O sea, hoy. Hoy que me estás viendo. Estoy compitiendo en la terna donde los jueces son Benito Molina, Omar Fierro, Toño de Valdez. Y estoy compitiendo por ganar el oro en Televisa Deportes todos los días de lunes a viernes a las 6 y media de la tarde. Sábados a las 10 y media de la tarde. Domingos a las 11 de la noche. Porque la casa de los famosos. La casa de los famosos es la casa de los famosos. Les voy a dejar aquí igual el Instagram de Televisa de TUDN. Por si quieren meterse a chismosear. Yo soy Marisol Pim. Comedora compulsiva de Crepas Souset. ¡Cuídense mucho! ¡Los quiero mucho! Y nos vemos a la próxima. Con otro video de Crepas Souset. Después de haber participado con Rebeca Boa haciendo papo a Souset y que no sea muy mal. Niños, ya no hay crepas. Coman plátano. No sin antes corta... Perdón. Perdón. ¿No tengo un cilantro? Imagínate, estás en un restaurante. Cilantro. No, no es cilantro, es menta. No importa. Soy como cilantro. Para hacerlo así. Perdón.